¡Gracias! 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 De entusiastas amantes del público heredamos nuestra institución, varias décadas de historia tenemos de nobleza, lealtad y tradición, de nobleza, lealtad y tradición es el cóndor un balón nuestro emblema, que por vida juramos amar defender con honor la divisa, en los campos gloriosos después en los campos gloriosos después, que el deporte nos una muchachos la victoria nos alegrará, si una tarde el polvo mordemos nuestro canto nos reconfortará nuestro canto nos reconfortará nuestro canto nos reconfortará ¡Los Deportivos Condor!